Yo soy López Yerena Zamora, directora general del Colegio Anáhuac, sección preescolar y primaria. Y con Guadalupe Yerena Zamora, coordinadora de programas institucionales del Colegio Anáhuac. Vimos que se sumaron a esta campaña nacional de apoyo a los hermanos Hermanos de Guerrero afectados por el huracán Otis, ¿no? Así es, estamos recolectando, habíamos iniciado un programa que este año se organizó de manera diferente, que todos los miércoles se estén trayendo cosas que se les piden a los niños. Y cuando sucedió la catástrofe de Acapulco, pues esas dos semanas se juntaron todas las despensas para enviarlas. Y ahora mi compañera les va a decir a través de qué institución hemos estado en contacto para enviar estos recursos. ¿Le puedes decir? Claro, que sí. Todos los donativos que hemos reunido fueron trasladados a Guerrero por medio de Cáritas, de Cáritas Coima. Sí. Y a algunos maestros se les pidió también que hicieran una donación económica en las cuentas que nos pusieron al servicio del mismo Cáritas. Sabemos que la Cruz Roja, por lo que he oído en las noticias, también está muy, muy empapada en esto. Y afortunadamente sí los están dejando que lleguen con estos elementos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado inculcando desde hace muchos años el espíritu de solidaridad en los niños. Y las familias nos han apoyado bastante bien porque saben que ser solidario los engrandece. Tender la mano al que lo necesita es el espíritu de una comunidad que piensa en el futuro, en el presente también, ¿verdad? Porque una vez hay que darnos la mano unos a otros. Sí. Eso es parte muy importante en el proceso de formación de los niños, ¿no? Sí. Sí, lo creemos muy, muy importante porque además de los conocimientos científicos o tecnológicos, tienen que ser humanos. Ser humanos para vivir en una sociedad mejor y hacer lo posible para que piensen en cómo se puede ayudar, ¿no? Y son grupos que la maestra se organiza también dentro de sus salones, ahorran y al final del año lo ceden a unas organizaciones que deciden y otra parte también es para un beneficio para sus salones, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente se les pide a las niñas y niños que traigan aquí a las instalaciones de manera permanente? Sí, tú dílele. Se están pidiendo artículos básicos que se pueden conservar y pueden luego trasladarse a las instituciones que estamos apoyando. De hecho, este miércoles se les pidió a todos los niños que pudieran traer azúcar y chocolate y chocomil. Y para la siguiente semana continuamos con Fijol y otros artículos más programados en el mes de noviembre con la idea de que en diciembre todo lo reunido pueda servir para armar despensas y llevarlos a diferentes instituciones. De hecho, hemos considerado continuar apoyando a Cáritas, Colima y otros donativos se van a hacer trajadados al Instituto Fraterno de la Tercera Edad de Comadre. ¿Algún mensaje final? Pues creo que todos los seres humanos nos debemos de tender la mano en estas catástrofes que son ocasionadas por nosotros. La especie humana es la que más ha perjudicado al planeta y cada vez están estos fenómenos meteorológicos más fuertes y han causado este caos. Ya no es nada más México, sino en varias partes del mundo. Y yo creo que todos los maestros y papás debemos hacer conciencia en los niños y en los hijos que sean solidarios para apoyar estas causas. Gracias. Gracias. Gracias.